Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, una cordial bienvenida. Este es un programa porque estamos donde otros no están y como siempre todos los momentos que sean propicios para desarrollar un programa, estamos con ustedes desde Potosí para Bolivia y el mundo. Esta es una presentación para Cifre de Güña y consultoría contable que tiene trabajos de contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional. Cifre de Güña está en Cali, Quijarro número 107, esquina Modesto Miste. También es una fina presentación, gentileza del Instituto Técnico Superior San Martín con carreras profesionales a nivel técnico superior y la novedad para un futuro promisorio. Perito en banca, cuatro semestres, técnico medio y administración de empresas, tres años, técnico superior. Instituto Técnico Superior San Martín está en Calle de Acucho, número 26, casi esquina Cochabalco. Queremos dar la cordial bienvenida nuevamente a la licenciada Gloria Franco Cruz, quien es propietaria, directora, regente, la gerente en todo caso del Instituto Técnico Superior San Martín y ella prácticamente ha convocado para esta entrevista para que nosotros seamos simplemente el puente de comunicación porque quiere destacar algo importante que ya es una bonita costumbre en el Instituto Técnico Superior San Martín. Bienvenida nuevamente al programa licenciada Gloria Franco Cruz. Buenas tardes al público potosino, en especial a tu persona Iván y gracias por el espacio. Evidentemente había solicitado para poder presentarla a la a la reina del Instituto de la Cullaguada San Martín, quien va a ser representante en nuestra fraternidad. Es importante hacer saber a la a la ciudadanía potosina quién es quién es la que nos va a ir representando. Perfecto, vamos a dar entonces la cordial bienvenida a Giovanna Andrea Villacorta Crespo, quien es reina de la Cullaguada San Martín dos mil veintidós. Bienvenida a Facetas aquí en el canal de YouTube. ¿Cómo estás Iván? Un gusto siempre poder compartir contigo esta tarde y también poder estar aquí con la licenciada Gloria y poder compartir un poquito más de lo que es la fraternidad de la del instituto, de la institución, que es la Cullaguada San Martín. Aunque las circunstancias en este momento no solo en Potosí, sino en todo el mundo son especiales, tenemos una guerra y seguimos con una pandemia, pero haciendo un espacio en todo eso, ¿cómo te sientes, Giovanna Andrea, de ser la reina Cullaguada? Porque para una mujer siempre es algo representativo, eso de estar al frente por la belleza, en fin, por muchos atributos culturales, de conocimiento, etcétera, que hacen que sea la presencia, en este caso de la reina Cullaguada San Martín dos mil veintidós. Al margen de poder representar como reina y predilecta rumbo para la elección ya de la reina de Chutillos, bueno, aparte de sentirme yo orgullosa de poder ser elegida para poder representar a nuestra digna casa de estudios. Decirte que tal vez no solamente podría, se podría contar con una belleza porque tenemos en Potosí mujeres muy hermosas, lindas y sobre todo también muy inteligentes y eso es lo que tal vez aquí queremos resaltar y poder demostrar ya a toda la ciudadanía potosina que, bueno, que una persona, que una mujer tenga ese intelecto, ese conocimiento al margen de poder tener belleza, simpatía, carisma, alegría, que es lo que se necesita para poder, bueno, formar parte de este, de esta fraternidad que es la Cullaguada. Entonces, queremos resaltar que también la mujer no solamente muestra aspectos físicos resaltantes o bonitos, digamos, entonces queremos resaltar eso, el conocimiento, porque eso es en el sentido, ¿no? En el que tal vez yo me direcciono, porque voy a representar a una casa de estudios y es ahí, yo creo que es ahí el punto fuerte, ¿no? Iván. Podemos conocer de manera breve una especie de tu biografía, en qué escuela estuviste, en qué colegio y cuál es la carrera que en este momento estás estudiando en el Instituto Técnico Superior San Martín. Claro, Iván, bueno, comentarte que yo era parte de la escuelita 21 de enero y desde esos años yo bailaba ya tarqueada en la escuelita. Entonces, ya después, ya en colegio, estuve en el colegio José David Berríos, muy buen colegio, con mucho potencial en el tema de los profesores, el tema del Salay también que fui, partícipe también de esa fraternidad. Ya, ya, ya en un medio más profesional en la universidad, bueno, estuve en la carrera de economía. Próximamente continué mis estudios en la Universidad Domingo Sabio y actualmente cuento con una profesión que es de la abogacía, ¿no? Entonces, yo ya soy abogada de Iván y esta ya es una carrera, acá estoy en primer año de Mercadotecnia dentro del Instituto San Martín y bueno, ¿qué más apoyar este lado, este lado de los sueños que también tengo, ¿no? Y es el lado del comercio, publicidad, imagen. Entonces, me atrae mucho eso y ¿de qué modos poder ir a apoyar también a a mi carrera? Bueno, en todo caso es un ejemplo que deben seguir, sobre todo la profesionalización, los estudios académicos, solamente, no solamente para mujeres, sino también para los varones. Enseguida continuamos con Giovanna Andrea Villacorta Crespo, que es reina Cuyaguada San Martín dos mil veintidós. Y quiero ahora preguntarte a ti, Gloria, de manera breve, ¿cuál es esa historiación que tiene el Instituto Técnico Superior San Martín respecto de elección de bellezas? Porque si la memoria no me falla, prácticamente a finales de los ochenta y sobre todo en los noventa, este instituto tenía siempre esa muy bonita costumbre de hacer esta elección de reinas. ¿Qué puede decirnos al respecto, estimada Gloria? Gracias, Iván. En realidad, mira, se ha creado la Cuyaguada San Martín en mil novecientos noventa y siete, cumplimos veinticinco años. Hasta la actualidad, Iván, tenemos veinticinco ñustas contando con Giovanna actualmente, ¿no? Bueno, el instituto en realidad ha ido presentándose con la fraternidad año tras año con el fin de que pueda, o sea, esto ha sido un objetivo de devoción, ¿no? Entonces, la devoción es importante. Yo soy muy devota al señor de Fray Martín de Porres, al señor de San Bartolomé, etcétera. Entonces, eso ha hecho que podamos seguir participando año tras año. Es interesante, tenemos, nosotros hemos tenido docentes, estudiantes, etcétera, que han participado. Quiero mencionar que con todo respeto al profesor Víctor Hugo Torres, tú le has sabido de conocer a él. Él ha sido también creador de esta primera fraternidad con el profesor Segundino Limachi, quien nos ha ido enseñando los pasos, todo aquello. Recuerdo esos años cuando estuvimos queriendo participar, no sabíamos, no entendíamos qué era esta danza. Y el profesor Limachi se viajó a la ciudad de La Paz a aprender los pasos, todo aquello, ni teníamos idea de la ropa, todo, ¿no? Entonces, año tras año hemos ido y la primera vez que salimos con la fraternidad habíamos sido ganadores de la participación en aquellos tiempos. Hemos ocupado el segundo lugar, ¿no? Entonces, mira, en realidad nos gusta, te entras, te compenetras a los huesos, la música misma. Iván, a mí me encanta, todos los años yo voy participando en la Cuyahuada San Martín, pues gusta esta danza. Y el año pasado, hace tres años más o menos, quisimos a que podamos presentar un permiso para no presentarnos con la fraternidad, pero tenemos fraternos que son muy compenetrados con esta danza. Ellos han insistido, nos llamaban de diferentes lugares para que podamos seguir participando. También llegan de la ciudad de La Paz y este año también van a llegar desde la ciudad de La Paz, van a ser partícipes también en la Cuyahuada San Martín. Nosotros honrosas a tener una reina muy preparada, profesional, ¿no? Y que pueda ser representante de la Cuyahuada San Martín. Bueno, en todo caso, por supuesto que conocí a Víctor Hugo Torres. Junto a él hicimos algunos programas en Radio Galaxia, especialmente a finales de los años 80 y comienzos de los 90 bajo la dirección de don Freddy Vidovicayala. Quiero volver a hablar contigo, Giovanna Andrea, y quiero preguntarte, así desde tu óptica como profesional, como reina, ¿cómo ves la situación de Potosí en cuanto a su preservación del cerro? Realmente es una ciudad que está cumpliendo los cánones para ser considerada turísticamente, que respeta y valora lo que tiene patrimonial y arquitectónicamente. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, creo que también, bueno, ante todo yo creo que el tema económico para que rinde lo que es la minería es bastante importante para nuestra ciudad y no solamente para nuestra ciudad, sino para todo el país boliviano. Pero al margen de tal vez la riqueza que podríamos explotar desde el cerro rico, creo yo, Iván, que es muy importante conservar y preservar nuestra cultura, nuestros patrimonios. Y bueno, el cerro rico tiene mucha historia, mucha historia que se debería de preservar, cosa que hoy en día creo que no se está tomando en cuenta. Es muy difícil tal vez para las autoridades ir contra estas, bueno, estas, se podría decir, cooperativas mineras y que dejen de explotar el cerro rico. Pero hay una controversia, ¿no? O sea, por un lado yo creo que está la economía que esta puede rendir, pero también hay otros lugares que se pueden explotar. Tal vez el turismo o tal vez el tema de nuestro patrimonio no puede rendir en la misma cantidad económica, pero yo creo que es ahí el deber de todo potosino, el de cuidar y preservar nuestros patrimonios. Y estas cooperativas, tiendas y potosinas, están en la obligación de preservar nuestro patrimonio, Iván. Otra pregunta que me parece atinada en este momento, reitero, siempre como profesional que eres y sobre todo como representante de un Instituto Técnico Superior San Martín, que tiene mucho prestigio. Tú lo has dicho hace algunos minutos, cuando una mujer es declarada reina, cuando está en los años, digamos, más juveniles, debe de sentirse, me imagino, muy complacida. Pero también, como tú has dicho, esa su belleza tiene que destacarse en otros rubros para que esa belleza, que estoy hablando, sea integral. Simplemente una pregunta. ¿Qué opinas de la guerra? ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo en este momento la invasión hace más de medio año de Rusia a Ucrania? ¿Cuál es tu óptica? ¿Cuál es tu percepción que tienes de una conflagración bélica que, por supuesto, a nadie le gusta, pero que está ocurriendo, lamentablemente, en el mundo? Bueno, son distintas opiniones, Iván. Yo creo que de dos países que lamentablemente están afectando mucho, tal vez no solamente a ellos, sino mundialmente. Y aunque a nosotros no nos esté afectando en un gran porcentaje, creo yo que sí, sí, sí nos ha llegado a afectar en mínimos porcentajes, creo que sí. Pero tal vez ya hablándote más allá, como tú dices, de ser una profesional, yo te hablo como con el corazón de lo sentimental, como cualquier mujer, ¿no? La mujer creo que nos caracteriza el lado sentimental, el lado querendón, y nosotras somos como que amor y paz para todo, ¿no? Entonces, yo creo que prácticamente esto debería de calmar, no solamente por, y ver más allá de, como te decía hace rato, de lo económico, de las distinciones o de las, de las, del, ¿cómo te digo?, de las diferencias entre ellos. Y más allá de las condiciones que están en crisis, que tal vez nosotros no lo estamos viviendo en carne propia, pero creo yo que nosotros tenemos hermanos, tenemos padre, tenemos madre, bueno, hay hijos, existen hijos, existen amigos, familiares, incluso lejanos, que, que, que no nos gustaría perder. Entonces, tal vez llegar un poco más al lado del corazón y de lo sentimental para ellos, para poder calmar todo esto y para que esto no afecte más allá a nosotros, Gloria, ¿cuál es la invitación? Ya falta muy poco y espero que la festividad de Chutillos, que es un patrimonio de los potosinos, se desarrolle con normalidad desde el punto de vista sanitario, porque no es alarmar, no es nada de eso, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la salud, evidentemente hay, hay que vacunarse, pero no sé cómo tendremos que hacer o cómo tendrán que hacer en el tema de respetar las medidas de bioseguridad, porque uno se va a ver ahí bailando, en fin, pero de cualquier manera, respetando la festividad de Chutillos, quiero que de vos propias salga esa invitación para que haya más personas que gustan de la Cuyaguada y puedan integrarse a esta fraternidad del Instituto Técnico Superior San Martín para esta festividad Chutillos 2022. Una invitación para todas esas personas, estimada Gloria. Gracias, muy amable Iván. Pues extiendo la invitación a todos los que quieran participar. La danza de Cuyaguada San Martín es muy bonito, esperamos que puedan venir y visitarnos, inscribirse. Estamos ya en inscripciones y lo que se está insistiendo es que tengan hasta la tercera vacuna. Es importante tomar en cuenta la bioseguridad. Tenemos acá comisiones quienes están a cargo al respecto. Tenemos una mesa directiva de la Cuyaguada San Martín, pues ellos están ya viendo cómo tener que realizar o llevar a cabo estos cuidados. Sin embargo, los que están viniendo y están dejando la fotocopia de carnet de identidad, también están dejando la fotocopia de sus vacunas. Es importante aquello. Tenemos que cuidar nuestra salud. Y lo importante es la salud, ¿no? Que tenemos que cuidar también de nuestros fraternos, de nuestros docentes, etcétera. Absolutamente de todos. Esperamos que puedan inscribirse. Están invitados todos los interesados a que puedan visitarnos acá en la calle Ayacucho, número 26, casi esquina Cochabamba. Les esperamos, vengan. Ahora no sabemos si realmente las fraternidades, hay algunas fraternidades, me parece que están pidiendo permiso, pues nosotros cumpliendo los veinticinco años y vamos a ser partícipes. Bueno, en todo caso, amigas y amigos de Facetas, en el canal de YouTube Ivá Marcel Durán Fernández, han escuchado esa invitación. Por si están interesados, por si gustan del folclore que es tan importante, puedan adherirse. Reitero esa invitación de la directora del Instituto Técnico Superior San Martín, licenciada Gloria Franco Cruz. Una felicitación para tu persona, Giovanna Andrea Villacorta Crespo. Pensamos que esa representación que vas a hacer del Instituto Técnico Superior San Martín va a ser para llevar en alto no solamente a este instituto, que es ya patrimonio de Potosí, porque no sé si tú sabías, finales de los ochenta ha sido prácticamente el punto de partida y hay muchos años que ya están adelante, que lleva adelante el Instituto Técnico Superior San Martín y eso de por sí le hace, le da derecho, diría yo, a ser parte de Potosí como una parte de su tradición. Tu despedida y una vez más felicitaciones por ser la reina de la Cuyahuada San Martín dos mil veintidós y esperamos que muy pronto también podamos volver a hablar otros tópicos porque la verdad este programa distingue, hace alusión a las facetas humanas en el quehacer humano. Tu despedida, Giovanna Andrea Villacorta Crespo. Gracias Iván por las felicitaciones y si tienes mucha razón, el Instituto San Martín obviamente tiene treinta y seis años de recorrido y cinco años dentro de las, bueno, conformando Chutillos, que es la vida que tiene la fraternidad de Cuyahuada San Martín y ante todos, bueno, y ante todo y antes de despedirme siempre hacer la invitación a cada uno de los potosinos a que formen parte, no solo de la fraternidad, también de la institución, que es una familia a la cual vas a llegar muy bien recibido, van a llegar a ser muy bien recibidos y qué más formar parte de esa fraternidad tan alegre, colorida y sobre todo hermosa para bailar, como decía la licenciada Gloria Iván y agradecer a cada uno por su tiempo, de haber escuchado tal vez un poquito más de mí y yo orgullosa de poder representar a esta institución y también muy agradecida por la invitación, Iván, a ser tu persona. Muchas gracias. Anciada Gloria Franco Cruz, una amiga del programa, le invitamos a despedirse, un hasta luego, porque primero tenemos el patrocinio del Instituto Técnico Superior San Martín, lo cual nos sentimos honrados y segundo, estamos también en la obligación de hacer conocer lo que hace este instituto, pero que va más allá, temas culturales sobre todo. Tu despedida Gloria para este programa de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Agradecida por este contacto, Iván. Mil gracias y pues la invitación está hecha. Esperamos que vengan los interesados a que puedan ser partícipes de la Cuyahua de San Martín. Tú bien sabes, Iván, las puertas están abiertas acá en el instituto, siempre con el calor humano y con la cortesía que corresponde, ¿no? Entonces también esperamos que tú también puedas ser partícipe de esta fraternidad. Nunca es tarde de poder participar en las fraternidades, Iván. Estás también invitado. Y muchas gracias por este contacto y felicitaciones a tu programa. Gracias por la invitación. Señoras y señores, amigas, amigos, hemos llegado al final de otra presentación de Facetas, porque estamos donde otros no están, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Esta ha sido una presentación para Sirge de Iguiña y consultoría contable de calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, y del Instituto Técnico Superior San Martín, que tiene ofertando profesionalmente la carrera de perito en banca cuatro semestres a nivel técnico medio, además de administración de empresas tres años nivel técnico superior. Muchas gracias a nuestras invitadas, a Giovanna Andrea Villacorta Crespo, Reina Cullaguada San Martín 2022, y a la licenciada Gloria Franco Cruz como propietaria directora del Instituto Técnico Superior San Martín. Muchas gracias por su deferencia. Señoras y señores, volveremos en cualquier momento para presentar Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Permiso. Gracias.